Vayamos a asustar por la ciudad, porque hoy es Halloween, toca el timbre y suena bim-bam-bam, escucha a Cicotric, dame más dulces ya, que... ¿Ya están disfrazados? ¡Claro que sí! ¿De qué te disfrazaste? Me disfracé de México, a Jua XD. Bueno, ahora sí vamos a pedir dulces. ¿Sí? ¿Sí? Dulce o truco. Hola, aquí los tienen. ¡Gracias! Ese sí. Oh, jeje, son ustedes, aquí tienen. Gracias. Hola Sida Pipilasi, aquí tenéis. Gracias. Elisa no bien, puedo ir con ustedes. ¿Por qué no? A Jansimi luego los alcanzó. ¿Y? Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Sira, ¿y tú? Mi nombre es Valentín Elps. Lo siento por interrumpir la charla, pero ¿dónde está Pip? Elisa no bien. ¿Por qué? Eliga kick Un magnificent grade Unーい Un Nombre